¿Qué es el papel de las cooperativas en el futuro? ¿Qué es el papel de las cooperativas en el futuro? Absorben los valores del cooperativismo y aunque no sean cooperativas, también volcan parte de su actividad en la mejora de las personas. Al final, la actividad económica tiene que servir para esto. Cuando más fuerte es el cooperativismo, más arraigado también está la economía en el territorio y más aspectos de colaboración entre las empresas tenemos. Por lo tanto, salimos ganando. No permitimos que toda la actividad económica se pierda, sobre todo aquella actividad más vinculada al barrio, al pueblo, a los comercios. Las pequeñas empresas medianas necesitan este espacio de colaboración en los pueblos, en las ciudades. Escalería tiene una fuerza cooperativa importante, sobre todo en el ámbito industrial, que además permite hacer otras cosas y dar soporte a proyectos fuera del ámbito industrial y de reactivación económica y de ayuda al entorno y a la comunidad. Y que el ecosistema funciona y que las experiencias son positivas, son buenas, son innovadoras, que hay estrategia, que la gente está implicada y que mueve cosas importantes no solo a nivel económico sino también a nivel social.